¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Minuto. En Esquel, vecinos buscan implementar la unión de inquilinos. Esta mañana se realizará una conferencia de prensa a partir de las 10 y media en el Centro Cultural Melipal con el fin de invitar a todos los vecinos a sumarse a esta iniciativa. El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, fue dado de alta en la jornada de ayer y ya se encuentra en su casa. Así lo manifestaba el propio Das Neves en su cuenta personal de Twitter. La seccional AT de Esquel realiza una conferencia a partir de las 9 y media de la mañana en el Sindicato de Luz y Fuerza. El motivo principal es discutir las paritarias para el segundo semestre del año. Personal policial de la provincia del Chubut tuvo que rescatar a dos personas que se habían despistado por el mal estado de las rutas. Se recomienda extrema precaución al transitarlas. Para estas jornadas se esperan más lluvias y una temperatura máxima de 5 grados. La ampliación de toda esta información la encontrás en red43.com.ar, la verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días.